Obviamente tienes que ceder la batuta. Yo siempre traté de estar ahí y de opinar en lo que se podía, pero cuando ya no viven juntos en una casa y la pareja no tiene un mismo proyecto de vida, y al volvernos dos personas tan distintas, dije, tuve la fortuna de haberle escogido a Nicolás una buena mamá, en la cual yo confiaba que tomaría las mejores decisiones para él. A veces pensé que había otra opción mejor, pero nunca me pareció mal a ninguna de las decisiones de ella, si hubiera visto algo malo, me habría metido más si hubiera dicho, esto no me parece, pero cuando vi que iban por camino correcto, apoyé y estuve presente como debí. Veo a Nicolás y es mejor ser humano de lo que era yo, mucho más sensible, más consciente de la igualdad femenina, a Nicolás nunca le levanté la mano, aunque a mí sí me la levantaron, soy firme, pero la violencia no me pareció buena forma de educar. Lo que cambió es que yo tuve a Nicolás a los 26 años, acababa de hacer mirada de mujer, mi carrera empezó a despegar y me quería comer el mundo y cosechar triunfos, siempre tuve ganas de una hija, pero pienso, qué padre que Leo, su hijo menor con Simena del Toro, tuviera un hermano hombre para acompañar, Si yo tuve un hermano hombre, pero le llevo 20 años, crecí con dos mujeres y me hizo falta un compañero de juegos, yo, por un lado encamino a un joven de 22 años que se quiere comer el mundo, que estudió cine y durante la pandemia lanzó sus dos primeras canciones padrísimas como cantante y músico, y por otro, Leonardo, de dos, está aprendiendo a hablar y a dejar los pañales. En la obra Voy a ser papá estuvo en Broadway en 2019, en la pandemia compré los derechos, mi esposa produce conmigo y quien mejor que Adal Ramón es para dirigirme, además de que es muy amigo mío y los dos fuimos papás en segunda vuelta hace apenas dos años y tenemos la experiencia de lo que vivió mi personaje, que es casi un Herodes, concluyó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.